muy buenas noches amigos por aquí mari de perú para el mundo nuevamente con ustedes esto saludándoles y bueno y esperando pues en dios que lo estén pasando súper súper bien por acá yo con este regadero de cosas bueno pues hice las compras para la quincena para la semana no sé pues hasta cuando me dure y pero pues ahí está en la mesa porque pues no puede pasar a la dispensa sin antes desinfectar y quiero que vean como yo desinfecto ahora las cosas lo que antes pues no era así y bueno pues a ver bueno acá en este depósito pues a ver como un foco para que me vean ya voy a echar lo que es vinagre este vinagre lo voy a utilizar que va a ser para las frutas ok ahí y en este hay este balde con un poquito unas gotitas de cloro para desinfectar el resto de cosas por encima los paquetes de fideos de espaguetis como le llaman y bueno pero en estos momentos voy a esto lavar lo que es lo que es los huecos y lo vamos a ver también por acá mira amigos ahora con todo eso que está nos está pasando pues esto miren al extremo que llegamos antes pues no hacíamos eso no venían compramos en los supermercados y pues diferente iba a la nevera o al lugar donde tenía que guardarse pero ahora y lo estoy poniendo acá miren para que puede escurrir esto de ahí ya va a su lugar esto lo vamos a hacer así ok vamos a seguir lavando en este balde bueno ya terminamos esto y nos falta el siguiente que es el que vamos a desinfectar más que todo y como les digo miren como nos ha cambiado la vida de pronto creo que es para bien si muchos no teníamos mucho cuidado en lo que es la la desinfección de los alimentos pues ahora sí tenemos que ser minuciosos en cuanto al cuidado no sé cómo hagan en otros países pero bueno acá en mi casa estamos haciendo pues eso tratando de ser precavidos en todo momento ya no guardamos de frente en la nevera en la dispensa tratamos de botar las bolsas son de donde pues vienen empacados y no va a alcanzar creo que miren y el vinagre es para las frutas la manzana las manzanas eso porque como eso va de frente así ese se coge y se come con todo cascarita entonces hay que tener cuidado es recomendable este más como se llama el vinagre o en todo caso exprimir un limón bueno es lo que han dicho algunos especialistas bienes bueno eso es lo más recomendable ay 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 voy a buscar otro depósito sí bueno ya terminé con los huevos ahora vamos a echar estas latas acá que vayan secando en la mesa esto va a un ladito para poder botar bien ahora continuamos con las frutas acá voy a echar este es un durazno que ya lo abrí para que me haga más fácil bien este es esto un depósito con vinagre cualquier tipo de vinagre puede ser blanco o el tinto no hay problema ok esto va esto a un lado porque esto si se bota la basura eso que ven ahí son frutas que es de pues que he estado ahí ya que no se ha podido comer al tiempo pero lo vamos a dar uso de todas maneras porque no se puede botar nada la manzana está arrugadita vamos a sacar encima de encima de de esas servilletitas para que se vaya secando así y así vamos a ir avanzando con todo lo que es frutas voy a traer otra otra toallita más para poder sacarlos bien ya sé que la de esas naranjas la sequella ahora son estas naranjas que es de jugo bueno yo les trabo esto para que vean en realidad cómo es más bien casa qué es lo que medidas se está tomando para lo que es esto bueno para evitar no el contagio de esto obviamente que que pues no aún no hay una noticia quería que se encuentren las verduras que se encuentren las frutas o que bueno que haya eso no pero de todas maneras no hay que estar atento a todo lo que está pasando o no no sabe que de pronto el que vende las frutas está esto de pronto con con este virus o estornudo encima de las frutas y yo para mala suerte voy y lo compro y bueno de pronto no lo lavo y lo consumo y entonces pues puede venir las consecuencias es por eso que uno opta a hacer esto verdad ya vamos ya lo sé que hay con la con la toallita y hasta acá para ponerlo entonces ya con confianza uno puede coger la fruta de ahí y a comerlo bien ahora vamos por otro bien terminamos de desinfectar las frutas como ven a ver ahí está ya están limpiecitas ya están para comer y les quería mostrarnos en sus países hay estas bananas estos plátanos miren acá se llama plátano bizcochito pero es el más chiquitito y son muy dulces acá ahora sí vamos a ya esto ya está seco lo vamos a pasar a la canastita de los huevos para que nos dé más espacio para ir avanzando porque el contenido se va a hacer muy largo y muchos dirán pues no es pues pues esto hay que aburrido ver cuando amelie desinfecta sus cosas su despensa pero es importante y yo pronto creo que de pronto creo que es importante para que todos tomemos conciencia de lo que debemos hacer quizás antes no éramos tan esto a ver tan minuciosos en cuanto a la desinfección de nuestras verduras de nuestras frutas y pero ahora sí lo tenemos que hacer ok entonces vamos a continuar guardando miren amigos ok ya ya guardé los huevos y ya están los tomates o jitomates las zanahorias ya están listo los limones también y esos por acá están los pepinos o pepinillos como se llama acá el agua que ya estaba desinfectando ya estaba túrido o sea ya estaba esto sucia así es que hay que echarle hay que cambiarle de agua y otro chorro de vinagre ok y ahora vamos a desinfectar esto para que vean que llega a tiempo y a veces puede sonar sonar aburrido hacer esto cansado esto tedioso pero es necesario y yo lo dejo ahora en la noche acá que ore se le dice acá o que escurra o que seque y ya mañana lo guardo en otras bolsitas porque esas bolsitas desecho todas las bolsitas que vienen yo las desecho aquí y estas bolsas va para la basura Y así voy a terminar con todas las verduras. Voy a avanzar y luego vemos cómo limpio los paquetes de espagueti o de tallarines, fideos, como se llama. Bien amigos, he terminado con todas las verduras de desinfectar. Acá está esto. Entonces vamos a empezar por estos paquetes, cómo lo hago yo. Esto es cómo lo hago yo o es mi manera, mi estilo de cómo esto puede sentirme segura, proteger a mi familia y protegerme a mí misma, a mis vecinos, al prójimo, porque si yo no tomo estas medidas, obviamente esto me voy a contagiar, voy a contagiar a mis hijos y ahí salgo a la calle contagio a los demás. Ok, entonces vamos a ver cómo hago esto. Como acá han visto, hay este peñito acá, miren, bien, esto tiene cloro, pero de la manera medida, gotas de cloro. Ok, entonces con esto es lo que yo limpio los empaques. Bien, ok, eso hago con cada uno de los paquetes minuciosamente. Ok, también con estas cajitas, perdón, estas cajitas que son de té filtrante, de manzanilla, de anís, igual, de igual manera, yo lo desinfecto así. Ok, entonces voy a avanzar con el resto. A ver, acá voy a ponerlo. Vamos a ver. Acá también. De la misma manera voy y sumerjo nuevamente acá, lo exprimo bien, y también estas bolsitas igual. Ok, así, todo lo que falta aquí. Y vamos a ir avanzando luego ya para la parte final, les muestro que todo esté limpio, ok. Miren la princesa, cómo se lleva la manzana. Pero claro, ya ven, se dan cuenta, amigos, que cuando todo esté listo, esto, imagínense si yo no les desinfecto la fruta ahí, ella viene, la coge, la come. Por eso muchas veces, y más los más pequeñitos que a veces van y cogen las frutas o las cosas y se lo comen sin saber, si no preguntan si está lavado o no está lavado, es necesario cuidarnos, amigos. Y bueno, yo ya terminé con esto y mi blog se ha hecho muy largo. Espero que me vean, por favor. Este es la forma como Mari se cuida en esta cuarentena, bueno, con esta epidemia se cuida, y sobre todo en esta cuarentena nos cuidamos. Bueno, nosotros ya salimos, gracias a Dios, pero eso no quiere decir que pues el virus se haya ido. Tenemos que seguir cuidándonos, seguir, bueno, pues asimilando ya y hacernos a la idea que pues por buen tiempo vamos a estar con las mascarillas y esto de la limpieza, de desinfectar las verduras, las frutas, las bolsas, los paquetes por encima, como yo les he mostrado, es mi manera como yo lo hago, pues se tiene que hacer un hábito, amigos, se tiene que hacer un hábito. Bueno, pues con esto acá me quedo. Les mando muchos, muchos saludos de Mari de Perú para el mundo. Por acá ya son creo que las 8 de la noche. Pues que tengan dulces sueños. Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima. Se me cuidan, ¿ok?